Hola, hermanita. Hola, ¿cómo están? Necesito que veas una foto. Dice que es escritor. Es un detective privado que contrató a Carlos. ¡Tu esposo te encontró! A ese hombre hay que detenerlo. Así que no lo voy a enfrentar yo. Lo va a enfrentar Celeste. ¿Qué? ¡Ay, señora, por Dios! Espéreme, espéreme, señora. ¿Qué va a hacer? Isla Paraíso. Jueves, una de la tarde. ¡Gracias!